Durante décadas, si no siglos, se ha querido entender que la situación de la Araucanía tiene que ver sólo con el tema policial y judicial. Por primera vez en la historia del conflicto comienza a analizarse la situación de la Araucanía desde un punto de vista político y busca abordarse desde la lógica de la política, no de la lógica policial o judicial. Y en ese marco, creo que la interpelación al Ministro del Interior es un gran instrumento de que dispone la Cámara de Diputados en el uso de sus facultades fiscalizadoras, que puede usar la oposición para lograr que el Ministro del Interior y de Seguridad Pública, a través de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades fiscalizadoras, exponga al país cuál es la política del gobierno frente a la situación que se vive en nuestra región. De tal manera que es una situación que no debe dramatizarse desde mi punto de vista, es una facultad que debiera usarse mucho más de lo que se ha usado. Nosotros también, en algún momento, quisimos interpelar al Ministro Ginzpeter. No tuvimos la oportunidad de hacerlo porque lo cambiaron de ministerio y eso legalmente no permitía que fuera interpelado como Ministro del Interior. Sin embargo, no nos escandalizamos ni creemos que sea un mecanismo que tenga características de perverso como para que no se pueda realizar pensando en mejorar la información hacia los ciudadanos.